¿Qué es el gasto de la rendición? El proyecto que ya lo he anunciado, que es que en las cárceles sea el Instituto Nacional de Rehabilitación el que autorice la salida de presos a trabajar o estudiar, no una persona, sino un equipo. Un equipo multidisciplinario que puesto de acuerdo autorice la salida a trabajar, no como es ahora, que ahora es así porque en un momento los directores de cárceles autorizaban y hubo situaciones complicadas donde se comprobó que había problemas. Y para evitar esos problemas se puso el poder de decisión en el poder judicial. Nosotros creemos que sigue siendo correcto que lo hagan las autoridades carcelarias, pero con un equipo técnico que determine esa posibilidad y así lo vamos a establecer en la rendición de cuentas. Gracias. 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 Gracias.